¿Quién desafió con las armas del autoritarismo social cristiano de los 80? ¿Cómo se desarrollaron la guerra de Quito y el Taurazo? Días de tensión viví el Ecuador de 1986. La guerrilla de Alfaro Vive había sido aniquilada y el gobierno de León Febrescordero era autoritario y violento. El aviador Frank Vargas Pasos, que había sido compadre de Febrescordero cuando este fue padrino de su hijo Espartaco, denunció el sobreprecio de un avión Fokker y declaró la guerra al ministro de Defensa. Respaldado por otros oficiales de la Fuerza Aérea, se rebeló y se atrincheró en la base de Manta. El Ecuador volvía a estar en un vilo de golpe de estado. Manaví, la tierra natal de Vargas, aupaba al general Alzado. La crisis era grave para Febres. El miércoles 12 de mayo de 1986, Vargas y sus generales viajan a Quito. Allí se declaran en pie de guerra. Tanques del gobierno rodean la base aérea. Olor a pólvora en la capital del Ecuador. La guerra de Quito se anunciaba. Dos días después, todo termina. Vargas, viéndose rodeado, se entrega y es enviado a prisión. Febrescordero había sobrevivido, pero su crédito político estaba en rojo. Pocos meses más tarde, el inolvidable 16 de enero de 1987, Febrescordero visita la base aérea de Taura. Allí es recibido a balazo limpio por los militares. Febrescordero es secuestrado. Sus guardaespaldas mueren en el cruce de balas. Los militares alzados demandaban la libertad de Vargas Pasos. Ese día, el Ecuador expectaba por televisión una de sus horas más grotescas. Con miedo, Febrescordero firmó cuánto papel le hicieron firmar sus secuestradores. Vargas salió libre. Fue varias veces candidato a la presidencia, sin ganar ninguna. Febrescordero continuó siendo presidente hasta el 10 de agosto de 1988. Los recuerdos ingratos del Taurazo lo perseguirían hasta el día de su muerte. ¡Suscríbete al canal!